El amor divino es un tema inagotable, por eso contempla cada día esas pinceladas que del Señor recibimos. Hola, buenos días. Hoy es primero de agosto y para esta mañana la meditación lleva por título, Como la hierba marchita. Está basada en el Salmo 102, versículo 4, el cual dice así, Mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer. Es difícil para quien no lo ha experimentado entender el estado de ánimo del salmista cuando expresó, Mi corazón está decaído como la hierba marchita, ni aún deseos tengo de comer. En términos de hoy en día, resulta obvio que está hablando de un cuadro de depresión profunda. Entre los síntomas de la depresión profunda se encuentran la tristeza, la melancolía y el desinterés por las cosas sencillas que causan placer, así como la pérdida total del apetito. Algunas décadas atrás, este era un estado más frecuente en los adultos, especialmente en mujeres. Hoy, sin embargo, la depresión es nombrada a veces como la enfermedad de nuestros días. Catalogada como una enfermedad mental, la depresión no entiende de edades. La sufren adultos, hombres y mujeres, pero también adolescentes e incluso niños. Cuando esta enfermedad es diagnosticada, se prescribe atención psicológica inmediata. Las presiones de la vida moderna, la falta de tiempo, la polarización de las relaciones interpersonales en las empresas e incluso en las iglesias. La competitividad o el consumismo son algunas de las razones que provocan estrés y, finalmente, cuando la energía física y emocional se acaba, conllevan estados depresivos. Nosotras, las mujeres cristianas, no podemos ser ajenas a esta realidad, así como tampoco estamos exentas de que no nos afecte directamente. Todos los seres humanos somos vulnerables. Nadie está libre de la angustia y la ansiedad que genera la vida hoy y que, en ocasiones, nos hace caer en estados depresivos. Dios nos advierte, a través de su palabra, que en el tiempo final de la historia de este mundo, vendrán toda clase de calamidades. Sin embargo, en medio de tanta turbulencia existencial, las promesas del Señor se hacen más fuertes. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Primera de Pedro 5.7 En cuanto a nuestros hijos, es necesario que con cuidado amoroso los vigilemos, pues su sintomatología es diferente a la de los adultos. Pongamos atención a posibles cambios repentinos de conducta, como un bajón en el rendimiento escolar, apatía, llanto frecuente sin aparente razón, cansancio o falta de apetito. Los niños son nuestro especial tesoro y Dios los ha puesto bajo nuestra mayordomía. Tengamos cuidado de ellos, brindándoles un espacio donde conversar, reír y llorar si es necesario. La expresión de emociones y la oración son elementos fundamentales para que tengamos salud física, espiritual y emocional. Por eso, arrodíllate junto a tu cama cada mañana, cada noche y hora. Que el Señor te bendiga. Renuévate cada mañana mediante una pincelada del amor divino. Renévere.